Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar ¿Y qué pasó, hermanito? ¿Ya terminó la fiesta de compromiso? ¿Qué hace acá? Bueno, pasaba y... ¿Qué? ¿Se conocen ustedes? Gracias por todo, muso papa. Muy rico los fideos. Los felicito, la salsita. Te espero en el auto, brinda. Estoy agotado. Sí, el 73. Vamos y vamos. Bueno, sí, me llaman. Sí, me llaman. Bueno, tenemos en casa, mamá, llame con mano yo. ¿Y Sofía cómo anduvo todo? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todavía, ¿no? Leonor se descompuso. ¿Por qué? ¿Qué tuvo? No tomó una copita de más, nada más. Qué raro, porque Leonor no toma mucho alcohol, ¿no? Raro. Así que firmamos la libreta, ¿no? Sí. Vos sabés de eso, ¿no es cierto? Ay, Alberto, te pido por favor que no empieces con tus dardos envenenados, ¿eh? No sabés de eso. Viste ahí, en el blanco. Pero me sale... Sí, por favor. No me... ¿Vos sabés de eso? Vamos a la cocina, andalo. Tengo un hambre. Me dejaste algo de morfi, ¿no? Sí, quedan los tallarines ahí. Vamos, 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 vamos. Sí. Permiso, ¿eh? Sí, sí, encantado. ¡Ah! ¡Qué claro! Esta tarde... Ay, te estoy pisando mucho. Ese ahí fue... Sí, sí, pero me encanta que me pises. No, en realidad me excita. ¡Ah! No, vos contále los cerdos de reír, decir cualquier cosa. No, no, lo que pasa es que sos muy buen alumno, aprendés enseguida vos. Lo que pasa es que usted es muy buen profesor. Salamera. Salamero. Bueno, muy pronto yo voy a poder verte bailar y sonreír. ¿Y sabés qué es lo que más quiero? ¿Qué? Ver el color de tus ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspiró? No, ahora el que tiene miedo soy yo. ¿Miedo? ¿Por qué? Vos me dijiste que me operé, que tú iba a salir bien. No, sí, la operación esa va a salir todo bien. No, no, no es por eso. Es que me vas a ver y... ¿Y qué? ¿Vas a salir corriendo? ¿Es tan feo eso? Sí, a mí sí, o vas a ir a buscar a otro chico de tu edad. ¿Qué? Vicente, yo estoy enamorada de vos. Y eso no cambia que yo pueda ver. Ah, está bien. Tenés razón, perdóname. ¿Seguimos? Dale. No. ¿Qué? Prefiero irme a mi casa. Ya una cosa y, Paulito, no termino de entenderme. ¿Vos no conocés a ese tipo que estaba ahí? ¿Qué tipo? El tipo ese, Adán, que estaba ahí con Mónica Musopapa. No tengo idea de quién es ese tipo. ¿Qué tiene que ver este tipo? ¿Vos estás seguro que no lo conocés? No, no lo conozco. Me estás haciendo una investigación. ¿Qué tengo que verlo? No, no te estoy haciendo ninguna investigación. Simplemente que ese es el detective que yo contraté para que te siguiera. Raro, ¿no? No sé, raro. El mundo es chiquitito así. No entiendo. Ahora está de novio con la hermana de Musopapa. Pero vos te pareces. No, no me saques de tema. Qué dolor, ahora que me volvés a decir esto. Qué dolor. ¿Cómo me mandás a seguir con un detective, Elsa? Por favor. Me hacen mal este tipo de cosas. Bueno, a duche, acá tenés. No sé, está recalentado. Espero que te guste. Gracias, linda. No sé, es lo último que quedaba. Alberto, ni queso nos dejaste. ¿Qué pasó? Las pirañas vinieron. Manu. Manu. ¿Vamos? ¿Es tarde? No, no. Se van ya, se van ya. No, sí, pero es que es tarde. Una escondida más. Dale, por favor. Sí, dale. Bueno, una más y nos vamos. Bien. ¡Lo contamos! ¡Lo contamos! ¡Lo contamos! Está de olor, bien. Está buenísimo. ¿Está bueno, sí? Está buenísimo. ¿Está bueno, Dan? ¿Te gustan? ¿Y el divorcio? ¿Cómo anda? Ay, Alberto, ¿qué le preguntás? ¿Qué te importa? Si le gustaban los tallarines. Y después lo del divorcio, ¿cómo anda? ¿Cómo hago? ¿Quiero enterarme? ¿Qué tiene de malo? Vos no le estás preguntando. Lo estás acorralando. Si yo quiero saber algo de su divorcio, se lo voy a preguntar yo, hermanito. ¿No te parece? Está bien. Bueno, y si yo quiero saber cómo hago, ¿a quién le pregunto? ¿Te jodés? Ah, ¿me jodo? ¿Por qué me tengo que joder? Yo quiero preguntar cómo es el asunto. Yo quiero preguntar. No, bueno, está bien. No puedo preguntar yo. Te estoy preguntando si querés un poquito de café. ¿Querés café? Prepara un café. Vos, hermano. Ay, no me gusta nada el novio ese nuevo de la nena, de Mónica. Sí, me parece que a su hijo tampoco le gusta. Pero mientras le guste a Mónica, es lo importante. Ay, pero a ellos les gustan todos. Ese es el problema, baby. Y siempre se equivocan, pobrecita. Teléfono. Gracias, príncipe. Apurate que me tengo que volver al escondite, hombre. Hola. Diego, Sofía. Ahora no puedo. ¿Podemos hablar un segundo, civilizadamente, una vez en la vida? Sí, por supuesto, pero no en este momento. No me digas que estás con un paciente a esta hora de la noche. No, no estoy con un paciente. Estoy en una fiesta en la casa de los Mucho Papá. Pero mirá qué bien. Yo me debato entre la vida y la muerte y ustedes festejando. ¿Por qué no hacen un brindis para que me muera pronto? No seas cruel. ¿Yo cruel? Bueno, no me voy a enganchar. Así que hablamos en otro momento, ¿puede ser? Bueno, decime a qué hora paso mañana por el consultorio. No, mañana no puedo. Tengo un día muy complicado. Es la presentación de mi libro. ¿Qué? ¿Me estás invitando? La verdad, preferiría que no vayas. Siempre tan considerada. No esperaba otra cosa de vos. Bueno, basta. Voy a cortar. Está bien. Mañana te llamo. Es un santo, ¿no? Sí. Cuando duermo. Es la noche más feliz de mi vida. La mía también. ¿Por qué no te quedas a dormir? Es tarde. Me tengo que ir. Vamos. No, pero se quedan a dormir los tres. Y dormimos abrazaditos, querés. No, no puedo. Mañana es un día importante. Es la presentación del libro. Es cierto, el libro, el libro. Es un día importante para mí. Vas a venir, ¿no? Por supuesto. Voy a poner el ámbito gris que tengo, una corbatita azul y voy a ir a ver a la mejor escritora. No sé si soy la mejor escritora, pero sí sé que sos el mejor novio. No. 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 Venga. No. 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 ¡Gracias!